Música Esta actividad es súper importante para nuestra comuna y sobre todo para nuestros jóvenes que ya practican desde hace bastante tiempo, tenemos historia en el Canotaje así que, y que mejor que ustedes como federación vengan hoy día acá y hagan su campeonato nacional en nuestra comuna así que siempre serán bienvenidos estuvimos conversando la posibilidad de traer un sudamericano para acá así que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles y que tengamos ese sudamericano aquí sería algo más histórico para nuestra comuna y para nuestra región Muy conforme, he visto una muy buena organización los protocolos han cumplido hasta el mínimo detalle y bueno, lo que es la pista es espectacular tenemos un 30 o un 40% ya de una pista olímpica y los deportistas lo han disfrutado y eso se ve en los resultados que se están obteniendo hoy en día Mira, tenemos 43 cupos que se están buscando llevar obviamente a los mejores de cada categoría a competir en el sudamericano que va a ser en Uruguay y la ciudad de Montevideo hace poco venimos saliendo de una reunión con el alcalde, la cual el compromiso ha sido muy fuerte de parte de nuestra federación hemos comprometido también muy fuerte en poder traer un sudamericano que nos tenga acá si es que cumplimos con las condiciones de vida mínima que nos decreta obviamente la FIC una pista de calidad donde podamos traer a deportistas de todo Sudamérica me pareció una carrera muy difícil, ya que tenía un rival muy bien entrenado me preparé muy bien con mi entrenador Enrique S y de Wittkan que me han apoyado en todo este proceso el próximo año se viene el Panamericano Junior también el Mundial Junior Sub-23 y el Sudamericano espero buscar el podio en el Panamericano tratar de pasar a una finalada en el Mundial Junior y tratar de ir a ganar el Sudamericano es muy buena, muy bien pensada la carrera el 200 metros a pesar de que es una distancia corta es mucha inteligencia, es mucha concentración y es mucha estrategia porque tiene que ser cada paleta perfecta para que la distancia resulte ganadora y mi felicidad es que todo tal cual como lo pensé lo logré hacer y eso es lo que a mí me deja tranquila y a toda la gente que está pendiente también a mis resultados bueno, acá hay dos temas yo por un tema de que necesito un club para competir en Chile estoy por constitución pero últimamente yo he tenido mi financiamiento por parte de mi tierra natal que es Salamanca hay que reconocer que yo soy nacida allá con los años comencé a tener más cercanía con el municipio y el miércoles pasado ocurrió que habíamos solicitado una subvención permanente que culmine en Santiago 20-23 y la noticia fue espectacular esa subvención se aprobó de forma unánime nadie la cuestionó y es la garantía que yo tengo y la tranquilidad de otra institución más para llegar a Santiago 20-23 con toda la herramienta y con todo el financiamiento que nosotros necesitamos ahora vienen ya 12 semanas de preparación pretendo obviamente que bajan la marca mejorar las velocidades y netamente obviamente que enfocan el 200 metros que es la distancia que quiero proyectar también para el sudamericano a corto plazo y para Santiago 20-23 me sentí preparado para lo que se venía venía con una mentalidad ya fuerte y sí, para mí me gustó mi carrera y la reñí bien seguir dándole tu en todo y dejar en alto estandarte a Chile sí, de hecho esta competencia estuvo muy bien organizada en comparación a otras las carreras estuvieron muy puntuales y quiero dar un gran saludo y un gracias efectivamente a mi profesor Rolando que como muchos saben ya no está aquí y a mi nutricionista y kinesiólogo y al equipo técnico que está adentro y sobre todo a mi familia que me ha apoyado en todo mi proceso de este deporte ha estado conmigo de siempre y muchas gracias y vamos por ese oro en Uruguay ¡Suscríbete al canal!